Vamos a pasar a donde se inició hace minutos la audiencia de solicitud de revisión de medida de coerción de Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón. Tenemos ayer nuestro compañero Francisco Medrano para que nos cuente cuál es el ambiente que se vive en este momento adelante. Porque el señor Castellano se presentó cuando fue llamado a justicia y cuando fue perseguido. El peligro de que se mantuviera en libertad y se hizo una exposición inplacada. Y su señoría, observando en ese momento también que las circunstancias de la ocasión durante el 7 de julio y que no era verdad que la única medida que garantizaba la presentación y la puesta a derecho de ese imputado como de los demás era mantenerlo en la más gravosa y la excepcional, que es la apuntación de libertad. Este tribunal rindió una decisión que permitió que el señor Castellano que permanezca en libertad y que dure la investigación preparatoria y el resto del proceso con una prestación de una garantía. En ese sentido, doctorado y magistrado, ¿Va seguro hablar otros compañeros? No, voy a hablar yo, solo un tema. Voy a hablar yo, para eso es más dinámica. ¿Va a organizar y para que aprovechen? Exacto, luego en los debates posteriores se lo vayan a hablar otros colegas. Entonces, doctorado y magistrado, como nuevos elementos que prueban la variación de circunstancias, el señor Ángel Rondón ha producido, está ahí en la pieza del proceso, esas decisiones de la Corte de Apelación y dos recibidas por vuestra señoría, en los casos Roberto Rodríguez y Bernardo Castellano. Pero además de eso, honorado y magistrado, nosotros siempre hemos creído que no es importante el número, sino la calidad y el peso. Bueno, recordamos que se está conociendo esta solicitud de revisión de medidas de coerción, el mismo juez Francisco Ortega Polanco y estamos a la espera porque fue reenviada para el día de hoy, allá están Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón, que recordemos que guardan prisión preventiva como medida de coerción en la cárcel Najayo Hombres por su implicación en el caso Odebrecht.